Gloria al Señor Versículo 7 Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7 En adelante, gloria al Señor para siempre Y estaremos predicando bajo el tema Valora lo que Dios te ha dado Valora lo que Dios te ha dado A su nombre sea la gloria Te adoramos y te bendecimos Dios Gloria al Señor Búsquelo allá en su casa Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7 En adelante Se lee la palabra a la gloria del Padre A la gloria del Hijo Y con el respaldo del Espíritu Santo Amén, gloria al Señor Dice la Biblia Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová, Dios de Israel Yo te ungí por Rey Sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl Y te di la casa de tu Señor Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová, Dios de Israel Yo te ungí por Rey sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl Y te di la casa de tu Señor Y las mujeres de tu Señor en tu seno Además te di La casa de Israel y de Judá Y si esto fuera poco Te habría añadido mucho más ¿Por qué pues tuviste en poco La palabra de Jehová Haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo Heriste espada Y tomaste por mujer A su mujer Y a él lo mataste Con la espada De los hijos De Amón Gloria al Señor Vamos a orar mi amado Para que Dios se glorifique Padre en el nombre de Jesús Gracias te damos En esta hermosa tarde Segundo día De clamor y palabra Señor Ahora voy a predicar Tu palabra Tu mensaje El mensaje que has puesto En mi corazón En mi boca Y en mis labios Señor Que en esta tarde Sea de edificación De consolación De soltación De fortaleza Donde tú abras los ojos Señor De aquellos que están vendados Si hay alguna vida sin Cristo Padre amado Sin fe y sin esperanza Apartado de tus caminos En este segundo día Señor Regrese a tus caminos Trae salvación A través de tu palabra Trae Señor amado Un despertar espiritual A través de tu palabra Trae confrontación Trae Exhortación A nuestras vidas Para que podamos Señor Enderezar nuestros pasos Y vivamos Y no perezcamos Padre amado En el nombre de Jesús Me pongo en tus manos Me pongo Señor A tu disposición Para hablar Todo Cuanto tú quieras Hablar a este pueblo En el nombre de Jesús Recibe la gloria Amén Y amén Gloria al Señor Así que mi amado En este segundo día De clamor y palabra Estaremos predicando Bajo el tema Valora lo que Dios Te ha dado Gracias Wilma Por escribir el tema Y el versículo Te lo agradezco mucho Igual a Daire Gracias Guerrera Valora lo que Dios Te ha dado Ese es el tema Para este segundo día De clamor y palabra Valora lo que Dios Te ha dado Óigame mi amado Dios me llevaba Segunda de Samuel El capítulo 12 Gloria al Señor Una historia Que muchos de nosotros Hemos escuchado Una historia Que muchos de nosotros Conocemos Gloria al Señor Para siempre Ese momento Donde Dios Levanta a Natán Y amonesta A David Cuantos pueden alabar La gloria De papá Dios Así que mi amado Vemos Amén Gloria al Señor Para siempre Este hombre De Dios Profeta de Dios Llamado a Natán A su nombre Sea la gloria Y la alabanza Dios es bueno Y Dios es grande Dios es bueno Y Dios es grande Este profeta de Dios Llamado a Natán Dice la Biblia Que Dios lo usa Para amonestar A David A su nombre Sea la gloria Y a su nombre Sea la alabanza No quiero entrar En la historia De David No quiero entrar Amén En ese suceso Que ya usted conoce Sino que quiero ir Amén Al punto De lo que Dios Quiere hablar En esta preciosa tarde Y es que cuando David es confrontado Por Natán Por su pecado Mi amado Mi alma bendice El nombre de Dios En ese versículo 7 Amén Gloria al Señor Donde Natán De parte de Dios Le dice Ese hombre Eres tú O ese hombre Aquel Eres tú A su nombre Sea la alabanza Me impacta Mi amado Gloria a Dios Porque en ese versículo 7 Dios comienza a hablar A través de la boca De Natán Y le dice Así ha dicho Jehová Dios de Israel Mi alma bendice A Dios Para siempre Oh mi alma Alaba la gloria De papá Y cuando yo comencé A leer esta palabra Mi amado Yo comprendí Amén Y el Señor Me hizo entender Amén Que David Mi amado Llegó un momento En su reinado Y llegó un momento En su vida Con Dios Y llegó un momento Mi amado En su caminar Con el Señor Mi alma bendice A Dios En que Él se olvidó Amén Alabados a Dios De lo que Dios Le había dado Amén Me llego a la conclusión Mi amado Que David Amén Gloria al Señor Comenzó a tomar Por costumbre Y comenzó Amén A acostumbrarse De las bendiciones Amén Y de la protección Y de la victoria Que Dios Le había dado Por tantos años Mi alma bendice A Dios Porque llego A esta conclusión Mi amado Donde David Dejó de valorar Lo que Dios Le había dado Mi alma bendice A Dios Donde David Llegó un momento Mi amado Que se acomodó Amén Que se confió En su propia fuerza Y comenzó A dejar De valorar Lo que Dios Le había dado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Me hace comprender esto Mi amado? Porque en el versículo 7 Dios le dice Amén Cuando comienza A amonestarlo Por el profeta Natán Le dice Amén Así te ha dicho Jehová De los ejércitos Aleluya Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí Por rey Sobre Israel Alma mía Alaba la gloria Señor Mire como Dios Mi amado Amén Mire como Dios Gloria al Señor Tiene Confronta A David A su nombre Sea la gloria Recordándole Levanta la mano Y alaba Papá Dios ¿Qué era Lo que Dios Había hecho Con él? Ah Y porque Dios Se lo recuerda Si David Lo sabía Porque Dios Tiene que Confrontarlo Con esto Si ya Él Él no sabía Que él era Rey Él no sabía Que Dios Lo había ungido Si él lo sabía Pero él Se lo había olvidado Él había dejado De valorar Lo que Dios Le había dado Levanta la mano Y alaba Dios ¿Sabes por qué Mi amado? Porque eso le pasa A los siervos Y a las siervas De Dios Eso nos pasa A usted Y pasa a mí Y le pasa A los siervos Del Señor En este caminar Si nosotros Nos descuidamos Que comenzamos A dejar De valorar Lo que Dios Nos ha dado Comenzamos A dejar De valorar Lo que Dios Ha hecho No se preocupe Que usted va a entender Amén Y comenzamos Amén En el día a día Con el Señor A pensar Mi amado Que todas las bendiciones Y todas las victorias Y lo que Dios Está permitiendo A nuestras vidas Como que en cierta manera Nos las merecemos O nos acostumbramos A que Dios Tiene que hacerlo O que Dios Va a hacerlo Porque yo soy David Alábalo si puede El hombre Que es conforme Al corazón de Dios Pero no fue así Mi amado Dios comenzó A recordarle A David Mi alma bendice A Dios Le dijo Yo te ungí Yo te ungí Por rey Sobre Israel Ah Dios le dijo Yo te ungí Por rey Sobre Israel Ah ¿Por qué Dios Tuvo que decirle Eso a David? Ah Porque David Aleluya David 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 Ahora estaba En el reinado David Ahora estaba En una cama buena David Gloria al Señor Ahora la gente Lo respetaba Y él tenía la corona Pero David Mi amado Era un pastor De ovejas Gloria al Señor Amén Rechazado Por sus hermanos Despreciado Por sus hermanos David No tenía nada David No era nadie David Mi amado Tanto era así Que cuando Samuel llega a la casa Amén De Isaí Gloria al Señor Para siempre A David No lo llaman Cuando ponen A sus hermanos Para ver Quien era El próximo Ungido A David Ni tan siquiera Lo tienen en cuenta Si lo puede alabar Lo alaba Usted está entendiendo Por eso Dios Tuvo Que Llevar a David A una reflexión Oye Mi siervo Mío Tú te olvidaste Que yo fui El que te ungí Mi alma Alaba a Dios Oh poderoso Dios Que por encima De ti Estaba tu hermano El primogénito Que por encima De ti Estaba aquel Que era más fuerte Que por encima De ti Habían Muchos candidatos Que eran mejores Que tú En fuerza Que eran mejores Que tú En tácticas Que conocían Mejor la guerra Más sin embargo Yo fui el que te ungí Yo fui el que te derramé El aceite Yo fui el que le dije A Samuel No es fulano No es aquel Es David Levanta la mano Y alaba la gloria De Dios Entonces Yo no sé Si usted está comprendiendo Mi amado Que David Amén En el momento En punto Que puso La mirada Sobre la mujer De Urias Y no solamente La miró Y la codició En el corazón Sino que la llama Y duerme Con ella Y consume Su pecado El adulterio Porque ella era Una mujer casada A su nombre Sea la gloria Desde ese momento Oye Para David Haber hecho eso David tuvo que dejar De valorar Lo que Dios Le había dado Vamos a ver Si ahora me entiende Vamos a ver Si ahora usted Cae en el mensaje Lo que Dios Te está hablando Ah Para David Poder tomar La mujer Que no era De él Y no solamente Mirarla Y codiciarla Sino llegar A dormir Con ella Adulterar Con ella Tuvo relaciones Con ella Levanta la mano Y alaba a Dios La embarazó Mi alma Bendice a Dios Es porque David comenzó A dejar de valorar Lo que Dios Le había dado Adora la gloria Por eso Dios le dijo Yo fui el que te ungí Yo fui el que te ungí ¿Tú te crees Que eso es cualquier cosa? ¿Usted se cree Que eso es cualquier cosa Mi amado? Ah ¿Usted se cree Que es cualquier cosa Que Dios te haya ungido? Que Dios te haya tirado El aceite Que Dios te haya Mi amado Porque ungir Es símbolo De separación Ungir Es símbolo Amén Mi amado De que Dios Te está separando Para su servicio Y te lo voy a decir Mi amado Gloria al Señor Sin temor a equivocarme Dios no unge A cualquiera Dios Escúchame lo que le estoy diciendo Dios le dijo a David Yo fui el que te ungí Pero no todos los hombres En este tiempo Y no todas las mujeres Y no todos los ministerios Que están por ahí en pie Pueden tener esa seguridad Y decir A mí me ungió Dios Porque le voy a decir algo Hay gente que Dios Los ha ungido Y hay gente Mi amado Que quien le derramó El aceite sobre ellos Ha sido el hombre Ha sido el panismo Ha sido los concilios Porque este es el favorito Porque este cogió Un cursito de tres años Alabado sea Dios Pero yo no estoy hablando De eso Yo estoy hablando Mi amado Que si tú tienes la seguridad Y tú tienes la certeza Amén Como Dios le dijo a David Yo fui el que te ungí Tú tienes que valorar eso Mi alma Alaba a Dios Venga acá ¿Cómo es eso Mi amado Que de tanta gente Que hay en la faz De la tierra Dios te haya puesto La mirada encima Y te haya dicho Yo te voy a ungir Para tal ministerio Yo te voy a ungir Para este servicio Yo no te estoy diciendo Escúchame Porque lo voy a decir suave No me venga a decir Que todo el mundo Es ungido de Dios No me venga con ese cuento Usted y yo sabemos Que hay gente Que no son ungidos de Dios Usted y yo sabemos Mi amado Que hay gente Que Dios no ha sido El que lo ha ungido Eso usted y yo lo sabemos Que no porque aquel Esté pastoreando Fue que Dios lo ungió No mi amado No Hay gente Que se ungieron Ellos mismos Hay gente Que se llamaron Ellos mismos Hay gente Mi amado Que se tiraron El aceite Ellos mismos Hay gente Mi amado Que lo que está haciendo En la obra de Dios Es porque se han llamado Ellos mismos Porque ellos Se antojaron De estar ahí Hay otros Que quien se empeñó En ungirlo Fue el hombre El panismo No porque Porque yo te estoy Porque yo te conozco Voy a Déjame ungirte Y ponerte allí Mire mi amado Eso es un disparate Eso es un disparate Por eso Dios Confronta a David Le dice Yo te ungí A ti no te ungí El hombre A ti no te llamó Tu padre Porque tu padre Ni te llamó Para la reunión Yo fui El que te ungí Entonces Mi amado Como nosotros No vamos a valorar El hecho De haber sido Ungidos Por el Señor Eso para mí Es un privilegio Es que eso Tiene que Eso tú tienes Que valorarlo Eso tú tienes Que valorarlo Eso tú te lo tienes Que meter Entre la mente Entre el corazón Eso tú te lo tienes Que meter Entre tu cuerpo Eso tiene Que estar contigo Ahí Porque si David Escúcheme lo que le quiero decir Si David En el momento Que vio Amén A Bezabé En el momento Que la miró Bezabé Bezabé no era fea No me diga Que Bezabé era fea Bezabé tuvo que haber sido Una mujer elegante Una mujer preciosa Pero cuando David Cuando David La miró Y él como rey Se podía dar Los gustos Que quisiera Por eso es que Se sintió En la libertad De tomarla Aunque ella No le pertenecía Pero si David Hubiera Valorado El simple Hecho De recordar Que a él Lo ungió Dios Yo te aseguro Mi amado Que a David Se le quitan Las ganas De pecar Yo te aseguro Mi amado Que si David En ese momento Cuando ve a la mujer De Uriah A lo mejor Linda Preciosa Deseable Al ojo Del hombre Amén Pero en ese momento David hubiera Valorado 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 Y haber dicho En su Dentro Dios me tiró El aceite Cuando yo Era un simple Jovencito Cuando yo No sabía Nada Cuando yo No tenía Donde caerme Muerto Cuando todos Mis hermanos Me rechazaron Cuando todo el mundo Me menospreció Cuando ni tan siquiera Mi padre Me tomaba En cuenta Dios Me ungió A mí A mí Créeme Mi amado Que cuando David Hubiera mirado A Bezabeu Hubiera dicho Mira diablo Te reprendo Mira Satanás Te echo Fuera 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 En el nombre Jesús Yo voy a Valorar El que Dios Mugió Ay Dios Mío Levanta la mano Y alaba a Dios ¿Por qué Dios Te está hablando Esto mi amado? Porque hay gente Que no valora Déjense de ese Cuento Por favor Mira Estamos un tiempo Mi amado Que los Los que dicen Que están Que fueron ungidos Por Dios Le fallan A Dios Por cualquier Cosa Pecan Contra Dios Por cualquier Cosa Se embarran En el pecado Y en el lodo El lunes El martes El miércoles El jueves El viernes El sábado Y el domingo Pero el domingo Voy Y me arrepiento Y le pido Perdón A Dios Y quiero Seguir En el puesto Del ungido Y quiero Seguir Con los privilegios Del ungido Y que todo el mundo Me respete Como un ungido Cuando usted mismo Ni valora El que Dios Lo haya ungido Usted mismo No le tiene Ni respeto El que Dios Lo haya ungido Levanta la mano Y alaba a Dios Si puede Como es posible Como es posible Como es posible Mi amado Como es posible Por eso Dios Te está diciendo Valora Lo que yo te he dado Tu 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 no sabes Que hay hombres Que se han llamado Ellos mismos Tu no sabes Que hay gente Que andan por ahí Mi amado Que lo ungieron Con el aceite De freír De freír Pollo De ese que venden En el supermercado Mas sin embargo Hay hombres Y hay mujeres Que le tiraron El aceite De arriba Y como es posible Que a la hora De pecar A la hora De la tentación A la hora De hacerlo malo Eso no te llega A la mente Wow Dios me ungió Yo no puedo tirar Esto por la basura Porque Dios me ungió Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo No, no, no Espérate No Yo no puedo Poner Yo no puedo Vivir como yo quiera Porque es que Dios Me ungió Eso tiene que llegar Mi amado Pero eso llega A la mente De la gente Que valora Lo que Dios Le ha dado Que valora Lo que Dios Le ha dado Tú sabes Mi amado Yo solamente Estoy en el primer Punto Dios amado Yo pensé Que esto iba A ser corto Tú sabes Mi amado Que muchas veces El tú Recordar Que ha sido Dios El que te ha ungido Y no el hombre Es lo único Que te va A hacer Poder soportar Lo que tú Vas a vivir En el ministerio ¿Sabes cuántos Pastores Cierran las iglesias Entregan el llamado Los recogen Cuando quieren Después los sueltan De nuevo Pero venga Que cuál es El relajo Que usted tiene No mi amado Porque las guerras Van a llegar Las luchas Van a llegar Amén La difamación Va a llegar Pero cuando tú Recuerdas Que Dios Es el que te ha ungido No hay retroceso Usted está entendiendo Dios le dijo Oiga Dios le dijo Yo te ungí Por rey Sobre Israel Yo te libré De la mano De Saúl Ay Dios mío Mire como Dios Le va recordando A David Yo te libré De la mano De Saúl Yo te libré De la mano De Saúl A David A David Se le había olvidado Cuando David Tomó a Bezabé Por mujer Cuando David Durmió Tuvo relaciones Con Bezabé Cuando David Consintió En que Uriah Eteo Mi amado Fuera herido Por la espada De los hijos De Amón Alaba A David A David Se le olvidó Valorar A David Se le olvidó Valorar Que la mano De Dios Lo había librado De la mano De Saúl ¿Sabes lo que Dios Te dice? Que tú Llegaras Al trono De Israel Alábalo Si puede ahora Lo puede Alabar En esta hora Entonces tú Tienes que valorar Tú tienes Que valorar Mi amado Las veces Que Dios Te ha librado A ti De la mano De la gente Las veces Que Dios Te ha librado A ti De un asalto Las veces Que Dios Amén Ha enviado Sus ángeles A sacar la espada Levanta la mano Y alaba a Dios Y no ha permitido Que te quiten La vida Tú tienes Que valorar Las veces Mi amado Amén Alabado sea el nombre Señor Que se calle El diablo Y los demonios Levanta la mano Y alaba a Dios Las veces Que tú Has estado En tu casa Durmiendo Y Dios Afuera Peleando Amén Peleando 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 Por ti Levanta la mano Y alaba a Dios Usted está entendiendo Usted está entendiendo Mi amado Porque hay gente Como David Que se le olvidó Valorar Que la mano De Dios Los ha librado Y saben Y saben Lo que hacen Y saben Lo que hacen Tentando A Dios Tentando A Dios Tentando A Dios Ah no Dios me va a seguir Cuidando Ah no Dios me va a seguir Protegiendo Porque yo soy David No Dios va a seguir Peleando por mí Contra el diablo Porque yo soy Davicito Adora Porque Porque yo soy El nene lindo De papá Dios Porque yo soy La nena linda De Dios Ay Dios mío Aquí hay dos o tres Que se le está yendo La alabanza Mi amado No te preocupes Que estoy predicando Un tema Mire De fortaleza Valora Lo que Dios Te ha dado Aleluya Ah Hay gente Que no valora El que Dios Los ha librado De la muerte ¿Cómo es eso? Bueno Mira cuánta gente Mi amado Tú los ves por ahí Alabanciándose Alabanciándose No Que yo tengo un tiro Aquí Que yo tengo otro tiro Aquí Que yo tengo otro tiro Aquí Ah Que yo tengo Cinco tiros Aquí Y no me han podido Matar Pues valora eso Valora Que Dios Te libró Valora Que tiene una madre Clamando por ti Valora Que hay gente De Dios Clamando por tu misericordia Adora Ay Dios mío Se le fue el gozo Aquí a dos o tres Pero hay gente Que no valora eso No Hay gente Que Dios viene Los libra de la muerte Le meten Le meten Tres Cuatro Cinco tiros Todavía viven Aleluya Y tú dices Ahora sí Que se mete con Dios Ahora sí Ahora sí Que este muchacho Busca a Dios Ahora sí Que esta muchacha Va a buscar a Dios Y sabe que mi amado Cuando salen del hospital Cuando salen de intensivo Cuando salen del lugar De rehabilitación Sabe dónde están Están otra vez Metiéndose droga Están otra vez Trabajando en el punto Están otra vez De gatillero De dueño De punto de droga Están otra vez Donde En la bachata Están otra vez Donde Ah En la discoteca Donde le metieron El tiro Pero entonces Mi amado Valora Lo que Dios Te ha dado Valora Lo que Dios Te ha dado Por eso Dios Le dijo A David Yo te libré De la mano De Saúl No seas Un abusador De la misericordia Mira mi amado Hay gente Que son unos abusadores De la misericordia De Dios Son unos abusadores De la misericordia De Dios Se meten en peligro Continuamente No porque Dios Me va a librar Se pasan jugando Con el diablo No porque Dios Me va a librar Se pasan cucando Y llamando A los demonios Y coqueteando Con los demonios No porque Dios Me va a librar Se pasan Metiéndose En negocios Raros Y en negocios De droga Y en negocios Raritos No porque Dios Me va a librar No abuse De la misericordia De Dios Mi amado Porque Dios Tiene misericordia Del que Dios Quiera tener misericordia Pero Dios Pero Dios No puede ser burlado 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 Y hay gente Mi amado Y hay hombres Y hay mujeres Amén Gloria a Dios Y apartados Y retenidos Y amigos Y amigas Que lo que tienen Es un abuso Con la misericordia De Dios Lo que quieren Es buscar a Dios Para que Dios Los libre del peligro Para que Dios Los libre de la muerte Para que Dios Los libre Amén Del aprieto Del momento Pero no quieren El compromiso Con Dios Alábalo Si puede Ahora Hay gente Que lo que Mira que ora Que ora por mí Para que Dios Me libre de esto No métete con Dios Busca a Dios Ya que tú sabes Que Dios Te está llamando Dios Dios no es La oficina Del wiki Dios no es La oficina De los cupones Dios no es La ambulancia Que está allí Parqueadita Al lado de tu casa A Dios Se le sirve Porque se le ama Y por compromiso Porque Él murió Por nosotros Dijo Pablo Ahora yo vivo Para él Ah Pero hay gente Que lo que buscan A Dios Es para salir Del aprieto Para que Dios Los libre Y lo que están Es abusando De la misericordia De Dios ¿Tú te crees Que si Dios Me libra a mí De la muerte Un accidente Al otro día Yo voy A volver a hacerlo malo Gente que Dios Los libró Que le metieron Diez balazos Y están todavía En el punto de droga Vendiendo ¿Y qué le pasa a usted? ¿Y dónde está El agradecimiento De usted? ¿Y dónde está Mi amado El valorar Lo que Dios Hizo por usted? Pero venga acá Mi amado La gente quiere Que Dios Los libre De todos los aprietos Que se meten Pero la gente No quiere servirle a Dios ¿Usted se cree Que Dios Es el Que Dios Es la cruz roja? Ah mi amado ¿Usted se cree Que Dios Es el departamento De De desastres naturales De los Estados Unidos Que la gente va Más que cuando Hay una emergencia Y después Que te dan El tordito Y después Que te dan La caja De agua Y después Que te dan La comidita Tú no vuelvas A esa oficina ¿Usted se cree Que Dios Es así Mi amado? La gente Tiene que Empezar a valorar Que Dios Que Dios Los ha librado De la muerte Del infierno Por eso Mi amado Cuando Cristo Sana Aquellos Diez leprosos ¿Cuántos regresaron? Regresó uno Regresó un leproso Y los nueve Cristo preguntó Y los otros ¿Dónde están? ¿Dónde están? Claro Después que el Señor Los sanos Se fueron A revolcarse En el mundo Otra vez No esté por ahí Mi amado Alabanciándose Que Dios Lo ha librado Usted De la muerte Y que lo ha librado De veinte mil cosas Cuando usted Con sus hechos No muestra Agradecimiento A Dios Al Dios Que lo libró Mire Yo conozco Una muchacha Que Mire mi amado La atropellaron Tuvo un accidente De carro Está viva De milagro De Dios Me llamaron Mira ahora Nanichi ora Nanichi ora Todo el mundo Nanichi ora Nanichi ora Nanichi ora Nanichi ora Para que no se muera Para que no se muera Y oramos Claro que oramos Yo dije Wow Dios mío De lo que tú la libraste Yo creo que ahora Así que Que furana de tal Suelta Todas esas cosas Del mundo Y te sirve Porque es que Fue un accidente grave Mire mi amado A la que salió Del hospital ¿Dónde está? Por ahí La he visto En video Fumando Marihuana Metida En los caceríos Fumando Marihuana Escuchando Reggaetón Haciendo lo mismo Que hacía Antes de que Dios La librara Entonces venga Acá mi amado A quien nosotros Queremos engañar A quien nosotros Queremos engañar A quien nosotros Queremos engañar Hay gente Que está buscando A Dios Más que para que Lo libre Hay gente Que pide la oración Ay no Para que Dios Me restaure El matrimonio Si pero Después que Dios Te lo restaure Le vas a servir O se van a ir Los dos A beber Bacardí Y cerveza Allá Al chinchorro Que está allá al lado Ay nanichi Vamos a pedir la oración Para que Dios Me sane Del pulmón Amén Pero después que Dios Te libre De ese cáncer O te libre De la muerte Y te sane Ese pulmón Para que Tú vas a usar Ese pulmón Para predicar Para adorar Para hacer La voluntad De Dios Para testificar O tú vas a ir Después de tres semanas Y te vas a volver A llenar los pulmones De nicotina Y te vas a volver A llenar los pulmones De marihuana Y te vas a llenar Los pulmones Otra vez De lo mismo Que te daño Al principio No mi amado Es que a Dios No lo podemos engañar Por eso Dios Tuvo Que confrontar A David Y decirle Yo fui el que te libré A ti no te libró El hombre Yo fui el que te libré Versículo 8 Deme uno Dios mío Le dijo Yo te di La casa De tu señor Ay papá Dios Mira lo que le dijo Yo te di La casa De tu señor Que casa Tenía David Que casa Tenía David Que propiedades Tenía David Antes Cuando David Cuando David Era un pastor De ovejas Que vivía En la casa De su padre Que casa Tenía David Que riqueza Tenía David A mi amado Que propiedades Tenía David 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 no tenía Nada David no tenía Nada Nada Y Dios Le dijo Cuando tú Tomaste A besabe Por mujer Que no podías Y mataste A Uriah A ti Se te olvidó Ay Dios mío Aquí se le fue La alabanza Ay Dios Amado Padre Santo A ti Se te olvidó Que yo fui El que te di Lo que tú tienes Oiga A ti Se te olvidó Que yo te di Lo que tú tienes Que la casa Donde tú vives Te la di yo Que la cama Donde tú duermes Davidcito Te la di yo Que los manjares Que los manjares Que tú te comes Ahora como rey Aleluya Yo fui El que te lo di Que la ropa Linda Que tú te pones Ahora como rey Yo fui El que te lo di Que todo lo que tú Consumes Que todo lo que tú Bebes Que todo lo que tú Puedes ponerte Que toda esa gloria Que toda esa riqueza Alaba la gloria De Dios Que todo Todo lo que tú Tienes Yo te di La casa De tu Señor A mi amado Por eso Dios nos está Hablando En esta tarde Y nos está Diciendo Valora Lo que yo Te he dado Valora Lo que yo Te he dado Valora Lo que yo Te he dado Mi amado ¿Sabes por qué? Escucha bien Lo que le voy a decir Porque cuando David Pecó Adulteró Planeó El asesinato De Uriah Desde ese instante Mi amado Aunque David Fue restaurado Aunque David Se humilló Aunque David Se arrepintió David Iba a perder Y eso es lo que Nosotros tenemos Que entender Porque hay Ungidos De Dios Hay siervos Y siervas De Dios Mi amado Cristianos Y cristianas Oigan lo que Le voy a decir Mi amado Que piensan Que cuando nosotros Dejamos de valorar Lo que Dios Nos ha dado Y permitimos Al diablo Que entra A nuestras vidas Y le damos lugar Al diablo A los demonios Al pecado Y a la carne Y pisoteamos Lo que Dios Nos ha dado Y dejamos de valorar Lo que Dios Nos ha dado La gente se cree Que no hay Consecuencia La gente se cree Mi amado Que cuando le dan La espalda a Dios No hay consecuencia La gente se cree Mi amado Que cuando tú Pecas contra Dios No hay consecuencia La gente se cree Mi amado Que cuando Dejan de valorar Lo que Dios Le ha dado No hay consecuencia Pregúntele Pregúntele A muchos hombres Mi amado Que se descuidaron Como David Que pecaron Que fallaron Mi amado Perdieron El matrimonio Perdieron La casa Perdieron Los hijos Perdieron El ministerio Perdieron El lugar Donde Dios Los puso Hombres Y mujeres Mi amado Que Dios Los bendecía Que Dios Tocaba Hermanos En la fe Hermanas En la fe Para que le dieran Ofrenda Que nunca Te faltó El pan Que nunca Te faltó La harina Que toda La semana Todos los meses Veía Como Dios Tocaba Personas Sin tú Estar Pidiendo Sin tú Estar Amén Manipulando La gente Dios Tocaba Gente Para bendecirte Que toda La ropa Que tenías De ministro Te la dio Dios Dios Te suplía Zapatos Dios Te suplía Los gabanes Dios Te suplía Ibas Por la calle La gente Te paraba Y te daba 20 pesos 40 pesos Y te decía Vete Para que Pagues La gasolina Para que Compres Comida Dios Te sustentaba Levanta La mano Y alaba Dios Hombres Y mujeres Mi amado Que Dios Le dio Un templo Hermoso Que Dios Los puso A pastorear Que Dios Los puso En lugares Mi amado Amén Alabado sea Dios Que ellos Nunca Pensaron Y sabes Que le pasó A muchos De ellos Mi amado Lo perdieron Todo Gente Que Dios Los bendijo Con hijos Gente Que Dios Los bendijo Con una esposa Buena Saben Que mi amado Muchos Amén Tal vez Se arrepintieron Luego Para salvación Pero saben Que Ahora te tienen Que decir Lamentablemente Perdí a mi esposa Porque Porque no valoré Lo que Dios Me dio Lo que Dios Me dio Usted Está entendiendo Mi amado Que las bendiciones Se pierden Si no Las valoramos Que las bendiciones Se pierden Si no Las cuidamos Que las bendiciones Se pierden Mi amado Y los privilegios Se pierden Si nosotros No valoramos Lo que Dios Nos ha dado O tu te crees Que tu vas a tener La misma bendición La misma gracia Estando en desobediencia O tu te crees Que Dios Te va a respaldar De la misma manera Tu estando en desobediencia No mi amado Así no funciona Esto Valora Valora Valoremos Mi amado Antes De pecar Contra Dios Antes De tirar Por la borda Lo que Dios Nos ha dado Pensemos En las consecuencias Sabes que mi amado Cuando David Se llegó a ver Saber David no pensó En las consecuencias David solamente Pensó En el momento De placer David solamente Pensó En que tenía Entre sus brazos Una mujer hermosa David no pensó En lo que iba a perder David no pensó Amén A quien iba a afectar David no pensó En nada Por eso Ese refrán De que disfrútate La vida Que la vida Es una Eso te lo manda Decir el diablo Eso te lo manda Decir los demonios Eso es mentira Que disfrútate La vida Que la vida Es una Que el momento Es uno Mentira Del diablo Nada Nada Mi amado Que nos lleve A pecar contra Dios Por más bueno Que sea Por más placer Que produzca Por más ganancia Que produzca Nada en esta tierra Puede compararse A lo que Dios Nos ha dado Dios nos está hablando En esta tarde Mi amado Tú no puedes Tirar Por la borda Por la basura Lo que ha costado Tanto Porque lo vas A perder Después tú te puedes Reconciliar Y Dios te perdona Y Dios te levanta Claro que si Para salvación Pero la desobediencia Te va a llevar A que tú Pierdas Cosas Que jamás Pensemos Mi amado Que la desobediencia A Dios No tendrá Consecuencias Levanta la mano Y alaba la gloria De papá Dios Levanta la mano Y alaba la gloria Del Señor Escuche esto Yo te di La casa De tu Señor Yo te di Yo te di Las mujeres De tu Señor Mira esto Mi amado Gloria a Dios Dios le dijo A David Yo te di Las mujeres Yo te di Las mujeres Te di Las mujeres De tu Señor En tu seno En otras palabras Dios le estaba Dice Mire mi amado ¿Por qué fue Que David Pecó? Bueno Por una mujer Pero si Él tenía Muchas mujeres En su reinado David podía Tener la mujer Que él quisiera Pero cuando Tú dejas De valorar Lo que Dios Te ha dado Tú comienzas A desear Lo que no puede O sea Tú Tú y yo Mi amado Como siervo De Dios Tenemos que entender Que aunque usted Sea ungido Y ungida De Dios Hay cosas Hay cosas Que están Prohibidas Para nosotros Por eso José Mi amado Le dijo A la mujer De Potifar Mi Señor Ha puesto Todo En sus manos En mis manos No me ha negado Nada Más que tú Me ha prohibido Más que a ti Hay cosas Que están Prohibidas Hay cosas Que tú No las puedes Tocar No las puedes Mirar No te es Permitido No puede Ah no Que yo soy Pastor Y yo puedo Hay cosas Que no puede Ah no Que yo soy Evangelista Que yo puedo Hay cosas Que no puedes Tocarlas Mi amado Ah Que yo soy Cristiano Y ya no estoy Bajo la ley Que ahora estoy Bajo la gracia La gracia No es símbolo Del libertinaje Mi amado Hay cosas Que tú Como cristiano No las puedes Tocar Te están Permitidos No te están Permitidos En el mundo Espiritual Están Prohibidas Para los hijos De Dios En el mundo Espiritual Están Prohibidas Para las hijas De Dios Levanta la mano Y alaba a Dios Confórmate Con lo que Dios Te ha dado Si Dios Le dijo a David Yo te di Las mujeres Yo te las di Las mujeres De tu Señor Yo te las di Como rey Pero entonces No Fuiste a tomar La que no podía Fuiste a tomar La que La que tenía Un solo hombre Urias tenía Una sola mujer Mi amado David Cuántas tenía La que él quisiera Después que no fuera Casada Y David Tira por la borda Lo que Dios Le ha dado Por una mujer Cuando él tiene Veinte y cuarenta Que las puede Tener en su seno Cuando él Quiera En otras palabras Dios le estaba Diciendo al ungido Tú eres Ungido Mío Tú eres Escogido Mío Alábalo si puede Ahora Pero tú Tienes Límite Hay una línea Que tú y yo No podemos Cruzar Mi amado Y sabe lo que pasa Que hay muchos hombres Y muchas mujeres De Dios Que han abusado Del cargo Y de la posición Que Dios los ha puesto Y se creen Que porque son pastores Y se creen Que porque son líderes Y se creen Que porque son Presidentes del concilio Y se creen Porque son de la junta Y que se creen Que porque Que porque llevan Cuarenta años En el evangelio Y que porque Tienen doctorado En divinidad Y porque los conoce Medio mundo Gloria a Dios Ellos no tienen Nada prohibido Y ellos pueden Hacer lo que quieran Usted está bien Equivocado Y va rumbo Al fracaso Si sigue pensando así Tenemos que Conformarnos Con lo que Dios Nos ha dado Mi amado No anhele Cosas que no Están permitidas Para usted Aprendamos Aprendamos Mi amado A gozarnos Con lo que nos Es permitido Lo que no Es permitido No lo podemos Tocar No piense Mi amado Que usted Tocará Algo Prohibido Sin sufrir Las consecuencias Jamás El dinero De la iglesia Está prohibido Eso no se toca Los diezmos De la iglesia La tesorería De la iglesia Eso está Prohibido Eso no se toca No metas La mano Ahí Hay muchos Hombres Que fueron Ungidos Por Dios Pero sabe Que Cruzaron La raya Cruzaron La raya Ah no Yo voy a Yo voy a coger El dinero De aquí Yo voy a Extraer De aquí Porque yo Soy el pastor No Hay cosas Que no Nos están Prohibidas Usted está Entendiendo Mi amado Que hace Un hombre Dándole Consejería A una mujer Por la madrugada Eso es Prohibido Ah no Que yo soy Que yo soy El pastor Que yo soy El evangelista Que yo soy El ungido Que yo puedo Hablar con el Que yo quiera No Hay cosas Que no Que te están Prohibidas Que hacen Mujeres Mi amado Dándole Consejerías A hombres Solo Ah no Que yo soy La consejera De la iglesia No Deje que los Hombres Mi amado Aconseguen A los Hombres Deje que Las hermanas Aconseguen A las hermanas Y que siempre Hayan testigos Para que no Se meta El diablo Mire mi amado A veces Ministros Que tu ves Ministrándole A la muchacha A la muchachita Poniéndole Las manos En el pecho Me va a decir Usted a mi Que Dios Le mandó A usted Ponerle La mano En el pecho Hay cosas Que están Prohibidas Y mientras Nosotros Sigamos Viendo Eso Como Prohibido Vamos a Tener victoria Y vamos A ser Liberados Termino Mi amado Termino Que esto Se extendió Dios De gloria Escucha Esto Dios Le dijo Además Te di La casa De Israel Te di La casa De Judá Y esto A mi Mi amado Me exprime El corazón Wow Dios Le dijo Y si Esto Fuera Poco Yo Te hubiera Añadido Mucho Más Mi alma Laba La gloria De Dios Mi alma Bendice Al nombre De Dios Mi amado Wow Mira como Dios Cierra Hablándole A David Si tu Crees Le dice Si esto Fuera Poco Si tu Piensas Que Esto Que te He Mencionado Es poco Dios Le dijo Yo Te hubiera Añadido Mucho Más Tu estas Entendiendo Mi amado Que en otras Palabras Dios le dijo A David Yo Tenía Mucho Más Para ti Entonces Mi amado Llevándolo Esto Tiempo Y cerramos Con esto Alabado Sea El nombre Del Señor Dice La Biblia En el libro De Hebreos Capítulo 10 Versículo 29 Cuanto Mayor Castigo Pensai Que Merecerá El que Pisoteare Al hijo De Dios Y Tuviere Por Inmunda La sangre Del pacto En la cual Fue Santificado E Hiciere Afrenta Al Espíritu De Gracia Capítulo 12 Voy Cerrando Porque No Habéis Acercado Al monte Que se Podía Palpar Y que Ardía En fuego A la Oscuridad A las Tinieblas Y a la Tempestad El sonido De la Trompeta Y a la Voz Del que Hablaba La cual Los que Oyeron Rogaron Que No se Les Hablase Más Porque No podían Soportar Lo que Se Ordenaba Si Aún Una Bestia Tocar El monte Será Pedreado Pasada Con Y Y Y Terrible Era Lo que Se Veía Que Moisés Dijo Estoy Temblando Espantado Oiga Para Los que Piensan Que La Gracia Es Cualquier Cosa Si no Que Os Habéis Acercado Al Monte De Sion A La Ciudad Del Dios Vivo Jerusalén La Celestial A La Compañía De Millares De Ángeles A La Congregación De Los Primogénitos Que Están Inscritos En Los Cielos A Dios El Juez De Todos Los Espíritus De Los Justos Hechos Perfectos A Jesús El Mediador Del Nuevo Pacto Y A La Sangre Rociada Que Habla Mejor Que La Diabel Mirad Que No Desechéis Al Que Habla Porque Si No Escaparon Aquellos Que Desecharon Al Que Los Amonestaba En La Tierra Mucho Menos Nosotros Si Desecharemos Al Que Amonesta Desde Los Cielos Usted Está Entendiendo Mi Amado Usted Está Entendiendo Que Lo Que Dios Nos Ha Dado Es Más Grande Que Lo Que Le Dio A Conocer A La Gente Del Antiguo Pacto Que La Sangre Con La Que Nos Lavaron A Nosotros Es Más Grande Que La Sangre De Los Machos Cabrío De Las Cabras De Las Palomas Que Lo Que Dios Le Ha Dado A Conocer A La Iglesia Es Más Grande Que Lo Que Le Dio A Conocer A La Antiguo Pacto Y Venga Que Nosotros No Vamos A Valorar Eso Y Nosotros Vamos A Despreciar Una Salvación Tan Grande Y Nosotros Vamos A Pisotear La Sangre De Cristo Nosotros Tenemos Que Entrar Mi Amado En Reflexión En Esta Tarde Porque No Me Venga Con Que La Gracia Con Que Que La Sangre De Cristo Para Coger Eso De Escusa Mi Amado Para Hacer Lo Que Nosotros Queramos Yo Creo Que Nosotros Esto Tiene Que Ser Mi Amado Un Motivo Para Que Nos En Agradecimiento En Agradecimiento Aprendamos A Valorar A Valorar A Valorar Lo Que Dios Nos Ha Dado Dios Nos Ha Dado A Valorar Lo Que Dios Nos Ha Dado A Su Nombre Sea La Gloria Por Eso Dios Nos Está Hablando En Esta Tarde Mi Amado Y Nos está Diciendo Valora Lo Que Dios Te Ha Dado Hay Gente Mi Amado Que Lamentablemente No Valoran Ni Van A Valorar Lo Que Dios Le Ha Dado Y Mucho Menos La Salvación Pero Cuando Vengan Las Consecuencias Entonces Muchos Se Van A Lamentar Y Va A Ser Muy Tarde Dios Nos Está Hablando A Tiempo Mi Amado El Aguacero Que Hay Para Acá Y Para Allá No Se Preocupe Pero Tenemos Que Ser Mujeres Y Mujeres Y Hombres Que Valoren Lo Que Dios Le Ha Dado No Quiero Venir A Valorar Las Cosas Después Cuando Ya No Hay Salida Cuando Ya Están Metido En El Lío Cuando Ya Están Metido En El Problema Por Eso La Palabra De Dios Llega A Tiempo Para Que Nosotros Podamos Escapar Y Podamos Ser Hombres Y Mujeres Ministros Pastores Evangelistas Gente De Dios Cristianos Y Cristianas Mi Amado Que Honren Lo Que Dios Hizo Por Nosotros Que Posiblemente En El Camino Usted Falle Usted Peque Usted Caiga Claro Claro Pero No Lo Coja De Vicio No Lo Coja De Costumbre No Lo Coja Aprenda Del Error Y Madure Y Mejore Y No Lo Vuelva A Hacer Falla Se Cometen Claro Pero Mi Amado Nos Equivocamos Hay Gente Que Hasta Se Aparta Pero Caen En Si Dicen No Yo Tengo Yo Voy A Valorar La Misericordia Que Dios Me Ha Tenido Y Se Levantan Y Ven La Gloria De Dios Pero Que Eso No Te Haga Alguien Que Continuamente Pisotea La Sangre De Cristo Mi Amado Porque Si Usted Ha Leído La Historia De David Usted Sabe Mi Amado Que Las Consecuencias Para David Fueron Fuertes Fueron Fuertes Mi Amado Tuvo Que Llorar Amargamente Y Las Consecuencias La Vivió Hasta Lo Último Sobre Sus Hijo Sobre Sobre Reinado La Espada Dijo Nunca Se Apartará De Tu Casa Fueron Muchas Cosas Mi Amado La Gente Lo Dice Como Como Que David Fue Y Derramó Dos o Tres Lagrimitas Y Se Secó Y Al Otro Día Estaba En El Reinado Como Si Nada No Lea La Biblia Cuesta Cuesta Mi Amado Cuando Le Damos La Espalda A Dios Cuesta Cuando Pisoteamos La Sangre Cuando 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 Echamos A la Espalda Lo Que Dios Nos Habla Cuesta Cuesta Mi Amado Amén Así Que Valoremos Mi Amado Valoremos Mire Todo Lo Que Dios Te Ha Dado Empezando Por La Salvación Y Usted Va Darse Cuenta Que Aquí No Hay Negocio Con El Diablo Aquí No Hay Negocio Con El Mundo Aquí No Hay Negocio Con No Hay Negocio Mi Amado Lo Que Dios Nos Ha Dado Es Grande Y Si Él Nos Dio Si Eso Si Todo Lo Que Tenemos Es De Dios Es Porque Él Sabe Que Nosotros Podemos Así Que Vamos A orar Mi Amado En Esta Preciosa Tarde Creyendo Amén Que Esta Palabra Ha Llegado Al Corazón De Muchas Personas Mi Administrado A Mi Personalmente Mi Amado De Me Ha Hecho Meditar En Las Cosas Que Dios Ha Hecho En Mi Vida En Las Cosas Que Que Yo Nunca Tuve Y Que Dios Me Ha Dado Que Yo Nunca Pensé Que Tendría O Que Haría Y Dios Lo Ha Hecho Yo Nada Más Con Mirar A Mis Hijas Mi Amado Yo Tengo Que Servir A Dios Eternamente Porque A Mí Yo Era Una Candidata Nunca Tener Hijo No Podía Porque Yo No Yo No Yo No Desde Señorita A mí Desde Jovencita Siempre Tuve Lo Que Le Llamamos Acá ¿Verdad? El El Periodo La Costumbre De Las Mujeres A mí Yo Pasaba Meses Año Y Yo No La Veía Y Usted Sabe Que Una Mujer No Puede Quedar Embarazada Si Su Ciclo No Está Como Así Que A mí Me Dijeron Para Tú Quedar Embarazada Tienes Que Tener Tratamiento Y Nunca He Ido A Tratamiento Y Ya Dios Me Ha Dado Tres Usted Entiende Mi Amado Entonces Yo Miro A Mis Hijas Y Yo Tengo Que Reconocer Que Dios Me Las Ha Dado Usted Me Está Entendiendo Mi Amado Miro A Mi Esposo Y Tengo Que Reconocer Que Dios Me Lo Ha Dado Porque Yo Sé Yo Sé Quien Yo Era Yo Sé De Donde Dios Me Sacó Yo Sé Los Planes Que El Diablo Tenía Conmigo Entonces Cuando Yo Veo La Familia Que Dios Me Ha Entregado Yo Tengo Que Que Vivir Para Dios Yo Tengo Que Predicar Al Cristo Que Me Salvo Y Eso Sin Hablarles De La Salvación Que Es Lo Mataduras Que Yo Tenía Yo Sé Los Demonios Que Estaban Dentro De Mí Entonces Yo Veo Ahora Quien Yo Soy En Cristo Yo Tengo Que Vivir Para Dios Con Todo Por Dentro Y Por Fuera Con Todo Mi Amado Gloria al Señor Para Siempre Y Mil Cosas Más Mi Amado Que Si Sigo Enumerándolas No Termino Entonces Esas Son Las Cosas Que Cuando Llega La Mi Vida Mi Amado Y Cuando Llegan Las Ofertas Del Diablo A Mi Vida Y Cuando El Diablo Y Los Demonios Y La Carne Me Dicen Haz Esto Aquello O Apártate O Vete El Pecado O Satanás Me Ofrece Algo Con Lo Cual Yo Pueda Fallarle A Dios O Manchar Lo Que Dios Me Ha Dado Y La Palabra Que Dios Me Ha Puesto Ser La Oferta Del Diablo ¿Usted Entiende Mi Amado Gloria al Señor Si hay Algo Que Me Ha Ayudado A No Retroceder Y A No Aceptar Muchas Ofertas Del Diablo Y A No Aceptar Las Tentaciones Que Satanás Tirado A Mi Vida Ha Sido El Recordar Todo Lo Que Dios Me Ha Dado Y Saber Que En Un Segundo Se Pueden Perder Mi Amado Así Que Gloria al Señor Para Siempre Vamos Orar Amén Gloria al Señor Ya Ahorita A las Seis Y Media Amén Gloria a Cristo Para Siempre Seis Y Media Ya Tenemos El Culto De Oración En la Iglesia Estudio Bíblico También Mañana Salimos Para Nueva York En Campaña Bueno Mi Amado Seguimos Con Las Fuerzas De Dios Esto Solamente Con Las Fuerzas De Dios Literalmente Con Las Fuerzas De Dios Así Que Vamos Orar Mi Amado Si hay Alguien En Esta Hora Que Se Reconcilia Con El Señor Levante Su Mano Ahí Donde Está En Su Casa Amén Tírese De Rodillas Si Dios Te Ha Hablado Si Has Pecado Si Has Fallado Si Si Tiraste Por La Borda Como David Muchas Cosas Estás En El Dolor La Tristeza Sientes Redarguir Del Espíritu Santo Que Te Está Redarguyendo Pero Quieres Levantarte Dios Que Levanta Y Es Un Dios Que Perdona Mi Amado Gloria Dios Esta Tarde De Dios Para Ti Para Que Te Reconcilia Y Para Aquellos Que Están Firmes En El Señor Estos Mensajes De Advertencia De Advertencia Mi Amado Para Que Valoremos Amén Gloria Al Señor Lo Que Dios Nos Ha Dado Si Te Quieres Reconciliar Con El Señor Dios Está Dispuesto A Perdonarte Amén Abogado Tenemos Para Con El Padre A Jesucristo El Justo Gloria Señor Padre En El Nombre De Jesús Mi Alma Te Alaba Y Te Bendice Gracias Por Tus Fuerzas En Esta Tarde Señor Gracias Por Tu Palabra Gracias Por Este Mensaje Que Yo Sé Que Se Metido En El Corazón De Muchos Como Se Metió En El Mío Señor Gracias Porque Yo Abrazo Esta Palabra Yo Abrazo Esta Advertencia Señor Gracias Porque Tú Nos Libras Del Lazo Del Cazador De La Trampa De Satanás Señor Pero En Esta Hora Quiero Clamar Por Aquellos Que Tal Vez En Este Último Mé En Esta Última Semana En Estos Días Hasta Hoy Dios Amado Se Sienten Señor Que Que No Valoraron Lo Que Tú Le Diste Y Como David Fallaron Pecaron Señor Yo Sé Padre Amado Que Todo Pecado Tiene Consecuencias Dios Amado Por Eso La Biblia Habla De La Disciplina Señor Y En Ese Proceso Somos Restaurados Levantados Dios De Gloria Yo Te Pido Más Que Todo Señor Por La Salvación De Ellos Que En Esta Tarde Puedan Reconciliarse Que Sus Nombres Se Han Escritos En El Libro De La Vida Que Tu Perdón Y Tu Misericordia Los Arrope De La Cabeza Hasta Los Pies Señor Que Tú Le Des La Fuerza En Ese Proceso De Restauración Que Tú Le De La Fuerza En Ese Proceso De Disciplina Que Tú Le De La Fuerza Para Que Ellos Comprendan En Qué Área Estaban Débiles En Qué Área Se Descuidaron Qué Fue El Error Que Cometieron Para Que El Enemigo Entrar Y Destruyera Y Cierren Esa Brecha Con El Poder Del Espíritu Santo Y Vuelvan A Levantarse A Pelear La Buena Batalla De La Fe Dios Mío Que Sus Nombres Se Han Escrito En El Libro De La Vida Y Clamo Por Tu Pueblo Y Clamo Por Los Siervos Y La Sierva Señor Que Hoy Están De Pie Pero Tu Palabra Dice Que El Que Cree Que Este firme Mire que no Caiga Ayúdanos A Permanecer Ayúdanos A Velar Ayúdanos A Valorar Lo Que Dios Tú Nos Has Dado Por Favor Te Lo Pido Señor En El Nombre De Jesucristo Que El Diablo Y Los Demonios Y Esta Carne Señor Que Batalla Contra El Alma Dios Mío No Pueda Vencernos No Pueda Derrotarnos No Pueda Señor Vernos Caídos Sino Que Nosotros Podamos Utilizar Las Almas Espirituales Y Salir Vitoriosos En El Nombre De Jesús Bendice Este Pueblo Bendice Estos Guerreros Que Me Están Acompañando En Estos 31 Días Señor Yo Sé Que Vamos A Escuchar Testimonios Grandes Yo Sé Dios Que Tú Estás Haciendo Cosas Grandes En El Nombre De Jesús Te Entrego La Gloria La Honra Y La Alabanza Porque No Me Pertenecen Si No Son Tuyas Señor Eternamente Y Para Siempre Amén Gloria A Dios Para Siempre Dios Bendiga Mi Amado Aquellos Que Se Han Reconciliado Con El Señor Si Usted Necesita Una Iglesia Donde Congregarse Gloria Quiera Y Usted Pueda Ir Y Perseverar Amén Gloria Al Señor Dios Restaura Mi Amado Dios Perdona Y Ciertamente Dios Es Un Dios Que Levanta Pero Si Está En Nosotros Mi Amado No Tener Que Pasar El Proceso Amargo Y Duro De No Valorar Lo Que Dios Nos Ha Dado Por Favor No Nos Metamos Por Ahí Gloria a Dios Porque Entonces El Camino Se Vuelve Más Estrecho Amén Gloria Al Señor Para Siempre Así Que Mi Amado Siga Orando Por Nosotros Siga Clamando Por Nosotros Por La Iglesia Que Dios Nos Ha Puesto En Nuestras Manos Junto Con Mi Esposo Y Allí Estaremos Por La Noche También Transmitiendo El Estudio Bíblico Así Que Dios Me Los Bendiga Dios Me Los Guarde Y A Cristo Sea Toda La Gloria